Bueno, el objetivo de este experimento es averiguar cuáles de estos materiales es el más denso o menos denso, o más viscoso o menos viscoso. Lo primero que vamos a hacer es vertir el material más denso. Se ve muy bien. Creo que se antojaría probarlo. Bueno, proseguiremos con el siguiente material que es crema. Bien, continuaremos con el siguiente material que es... Un detergente. 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 Sí, hasta ahí. Es lo que nos dio. ¿Pueden observar? ¡Wow! ¡Qué interesante efecto! No huele mal, ¿eh? Bueno, la conclusión de este experimento es que, pues, obviamente, la densidad de ciertos materiales es muy variada. Y en este caso pudimos observar que aunque son sustancias que tenemos en casa, porque son sustancias que tenemos en casa, podemos ver que no es, aunque parecen, porque al sentirlo, cuando nos vayamos a champúes, se siente espeso, o a lavar la ropa, así se siente igual, o por ejemplo la cápsula y la crema corporal, entonces la sientes, la cápsula y sientes, se parecen, pero la verdad es que son totalmente diferentes la viscosidad que tienen y la densidad igual. Por eso aquí se aprecia más el ver cómo se separan, cómo hay un... El peso que tienen les permite aguantar a otra sustancia que es menos densa, menos pesada para esta otra sustancia. Eso es lo que nos permite saber cuál es más denso, más pesado, o más viscoso, más... que puede traspasar más la otra sustancia.